Un golpe al narcotráfico, incautadas más de dos toneladas de clorhidrato de cocaína, valorizadas en más de cinco millones de dólares. Marlo Rojas, desde El Callao, con el último minuto. Marlo. Hace buena noche, Marisol. El día de hoy, la Policía Nacional dio un duro golpe al narcotráfico. Precisamente, incautó en la zona de Sarita, Colonia, 51 paquetes de clorhidrato de cocaína que pesaban aproximadamente tres toneladas. Es la última actualización. Toda esta droga estaba precisamente enterrada debajo de una casa en la zona de Sarita, Colonia y tenía como destino llegar al extranjero, debido a que estaba además muy cerca al mar. Según lo que informó la policía, toda esta droga además era trasladada hasta las embarcaciones en horas de la madrugada, porque se encontró además en este predio herramientas, luces de buceo, trajes, además de otro tipo de implementos que utilizaban al parecer estos sujetos para ingresar esta droga a las embarcaciones y para que finalmente puedan ser dirigidas hasta el extranjero. Hasta el momento, la información indica que el valor total de toda la droga incautada asciende a 5 millones de dólares. Nosotros tenemos a continuación las declaraciones del general Jorge Castillo, que es el jefe de la región policial del Callao. Hay cuatro personas intervenidas, dos de ellas que cuentan ya con antecedentes policiales. Vamos a escucharlo. Se ha capturado a cuatro personas, cuatro personas, tres hombres y una mujer. A raíz de esa captura hemos llegado a este predio, a este inmueble, que es de material rústico. El piso era de cemento y debajo del piso de cemento hemos encontrado 51 paquetes de clorhidrato de cocaína. 51 paquetes, conteniendo cada paquete entre 50 a 80 aproximadamente, ladrillos, denominados ladrillos de clorhidrato de cocaína. Estamos hablando de un gran muro, estamos hablando de millones de dólares, ¿no? Millones de dólares, era pues cuatro, tres. Ahí tienes el mar. Entonces, la ubicación, acá, como lo podemos observar, y acá lo han enterrado y le han puesto un piso de cemento. Cuando querían sacarlo, rompen el piso, como lo hemos hecho nosotros, sacan la droga y lo trasladan allá. Con embarcación van hacia donde están los barcos. Y con buzos lo comienzan a preñar esto. Duro golpe al narcotráfico, Marlo. Ahí vemos las imágenes. Cada uno de estos paquetes contenían entre 50 a 80 ladrillos de clorhidrato de cocaína. Un minucioso trabajo de inteligencia de la Policía Nacional que dio este golpe el día de hoy al narcotráfico en el Callao. Regresamos contigo, Marlo. Así es. Según la policía, además, este punto es un centro de acopio. Es decir, diferentes organizaciones o bandas llevaban esta droga hasta este predio ubicado muy cerca del penal Sarita Colonia y enterraban la droga debajo del concreto, debajo del piso de esta casa para finalmente, cuando sea oportuno para ellos, finalmente trasladar toda esta droga a las embarcaciones del Callao. La policía encontró las herramientas de cómo precisamente estos sujetos trasladaban esta droga, digamos, vestidos de buzos, tenían linternas, tenían otro tipo de artefactos para poder trasladar esta droga hasta las embarcaciones. Además, hay un detalle muy importante y es que estos paquetes de droga tenían denominaciones como, por ejemplo, la palabra Putin, la palabra Sosa y otras denominaciones que ya la policía va a tener que investigar para ver sobre todo el destino al cual iban a ser trasladados esta sustancia. Además, el general Castillo no descartó que estuviera involucrado el cártel de Sinaloa, ¿no es cierto? Así es, sobre todo tras la reciente intervención también del hijo del Chapo Guzmán. Esto va a tener que ser todavía investigado por la Policía Nacional. Lo cierto es que se trata ya de aproximadamente 3 toneladas de clorhidrato de cocaína valorizadas en 5 millones de dólares. Muy cerca del penal Sarita Colonia y muy cerca también del mar en el Callao, Marisol. Y todo dispuesto para llevarlas a las embarcaciones porque veíamos en las imágenes que inclusive tenían la ropa especial para buzos, las máscaras de buceo, unas luces especiales que se utilizan, ¿no es cierto?, bajo el agua para llevar todos estos paquetes, estas bolsas negras que vemos en imágenes que contenían entre 50 y 80 ladrillos de cocaína, cada uno llevarlas hasta las embarcaciones en el Callao. Gracias, Marlo Rojas, por esta información de Último Minuto y esta actualización, ¿no es cierto?, porque más temprano se hablaba de aproximadamente casi 2 toneladas, ahora ya están cerca las 3 toneladas de clorhidrato de cocaína. Muy buen trabajo, hay que decirlo, de la Policía del Callao con el Coronel Castillo, ¿no es cierto?, a la cabeza. Gracias, Marlo, por este último minuto. A propósito,